Bueno, y estamos aquí en otro viaje nuevo. Estamos en Suánces, vamos a hacer una ruta por Cantabria en tres días. Vamos a ir a Buenos Aires y estamos. Vamos por la tarde a Santillana. Mañana vamos a Santander y pasado vamos a Comillas. Estamos en Suánces, en el mirador de la Cuba, que se ve en la ría, como entra al mar y un pesaje muy bonito, la verdad. Vamos a seguir ahora. ¿Dónde vamos? Sí, la pez. Ahora vamos a la plaza. A la plaza. Acerca. Vamos. Después de haber dado una vuelta por Suánces, ahora estamos en la playa de la Concha de aquí de Suánces, que es súper grande, está súper chula. Y como veis me he puesto ya la sudadera porque estaba muy bien de manga corta hace poco, pero aquí corre más viento y peligra ponerme mal. Y ahora vamos a ir al faro, que hay un faro, un castillo y a otra playa, que no me acuerdo cómo se llama, ¿a otra playa? Playa del Lomo. Playa del Lomo es la otra. O del Loco, me suena del Loco. Pero bueno, ahora la veremos. Después de estar viendo la playa de la Concha, la playa de los Locos, del que estaban surfeando, hemos ido a comer. En cerca de la playa de la Concha nos hemos encontrado un sitio que se llama Restaurante Sito, que es barato, el menú costaba 12 euros, primer plato, segundo plato, tal, tal, tal. Y estaba muy bueno, hemos comido cocido montañés, pacalado con pisto, que estaba muy bueno. Y lo mío era, se me ha olvidado. Que son como coquerones y se me ha olvidado el nombre. Bueno, es este sitio, por si venís por aquí. Está muy bien, ¿vale? Y ahora vamos a ver si nos echamos una siesta, que desde las 5 de la mañana ya está bien. Y luego veremos Santillana. Bueno, ya hemos llegado al hotel, está a las afueras de Santillana, pero está, bueno, no sé, entre 5 y 10 minutos andando del centro, más o menos, yo diría. Se ha tocado el ático, que bueno, tiene ahí un armario en plan, que te tienes que meter para adentro, está guay. Dos camas, son cómodas, las he probado ya. Y tiene este baño que yo creo que es casi más grande que la habitación, con bañera y tal. Y además, quita de ahí. Tiene estas escaleras, que creábamos que eran a mi silla, pero yo me he subido y por aquí ves unas fantásticas vacas durmiendo. Míralas, míralas. Bueno, después de una siesta bien merecida, yo por lo menos ya soy persona y vamos a ver Santillana, que lo tenemos todo bastante cerca del hotel. ¿Y qué vamos a ver por aquí? Dos muros. Dos muros. El alentamiento. El alentamiento, genial. Y no sé si me acuerdo de la habitación. Lo tiene todo apuntado en mi guía turística para este viaje. Una guía turística tan buena que deja el papel de la habitación. ¿En serio? Ah, no, 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 está aquí, está aquí. Torre del Merino. Torre del Merino. Ayuntamiento. El treto. Torre de Don Borja. Torre de Don Borja. Palacio de los Velarde. Palacio de los Velarde. Y colegiata de Santa Julia. ¡Toma allá! ¡Hey! ¿Qué son? Es enorme. Madre. Es la vaca más grande que he visto en mi vida, te lo juro, eh. ¿Has visto muchas vacas en tu vida o qué? No, pero es la vaca más grande. ¿Qué te ha parecido Santillena? Del mar. Es pequeño. Es bonito. Es bonito, pero hay pocas cosas que ver y las hemos visto en el tiempo. Luego hemos estado en un montón de... plantas de quebet de rachoas y dulces y botellas de marca hijoputa de crema bruja de todos los aborres y quesos y de todo. Ya estamos tomando una sidra y luego a descansar, que estamos muy cansados. En nuestro segundo día vamos a visitar Santander. Estamos ya en Santander, de hecho. Ahora mismo estamos en el recinto de la Magdalena. Luego, bueno, lo veremos un poco. Iremos también al palacio. Luego iremos a la playa del Sardinero. Como iremos por aquí, iremos al centro. Y vamos a pasar aquí todo el día. A ver qué tal. Pero de momento, mucho agua. Y un tiempo... Perfecto. Bueno, pues después de haber comido en la plaza de la catedral, a la que iremos después cuando abran, ahora a las 5 por la tarde, estamos aquí en la plaza del Pórtico, que es una especie de plaza mayor, y ahora vamos a ir a dar una vuelta por el paseo marítimo, unos jardines, etcétera, etcétera. Varias cosillas que nos quedan todavía por ahí. Me he vuelto. Hemos estado viendo la catedral, que por dentro no se puede agradar, pero es muy pequeña. Destaca un órgano así grande dentro y un tío tocando el órgano. Y ahora hemos venido a la playa del Sardinero a disfrutar un poquito. Muy bien, muy bien. Muy bonito todo, ¿eh? Podéis venir. Bueno, para concluir nuestra visita a Santander, hemos venido al faro del Cabo Mayor y nos hemos encontrado también con que hay un parque aquí grande y hasta allí que se puede llegar y es como un acantilado que ahora veremos y el faro está allí. Está chulo y merece la pena porque está guay el parque este. Ahora vamos a ver el acantilado a ver qué tal. En nuestro último día estamos aquí en Comillas para finiquitar ya nuestra mini ruta por Cantabria y vamos a empezar viendo los caprichos de Gaudí y luego veremos más cosillas que os iremos mostrando poco a poco. Bueno, ya hemos visto el capricho de Gaudí. Sí, la verdad que merece bastante la pena, además la visita es guiada y lo explican todo súper bien. Tiene muchas curiosidades que las dejaré ahí por si venís. Luego iremos al puerto a ver el faro y poco más comeremos y ya marcharemos a Madrid, a casa que toca descansar. Bueno, después de comer por comillas vamos a ir al puerto como dijimos antes y al faro y alguna cosilla más. Nos hemos encontrado por el camino un mirador y hemos decidido pararnos y son estas las vistas de aquí. Aunque no lo parezca porque aquí hace viento y se está de genial. Cuando estábamos comiendo ha sido en plan de pide la cuenta ya por favor que me esté asando. O sea, era horroroso el calor que hacía que te lo diga ella. Y nada, vamos terminando nuestra visita. Ahora mismo está la gloria aquí. Para lo que sí. Bueno, aquí estamos en la casa del Duque, que está ahí. Luego tenemos la torre esta que sinceramente no sé qué es. Y tenemos una pista hasta toda la playa, el puerto, así que ya no vamos a ir ahí directamente porque se ve genial desde aquí. Ahí está bien van haciendo del tonto. Y con esto ya sí que sí que vamos a concluir nuestro viaje. Así que nada, nos vemos en el próximo. Sácame este grano bien. Tienes dos puntos de sol saliendo de aquí, parece cuando te pinta. ¿Dos? ¿Que tengo que? Que no, que se ve en la cámara. Que tengo que quítamelo. Retrasada. Tienes tres minutos. Gracias.